Noticias IMPI Noticias IMPI María Florencia Nodí Directora Carlos Calderón Director Periodístico Continuamos conociendo a nuestros legisladores nacionales El diputado se va a presentar el mismo Diciendo su nombre, apellido, partido, distrito Yo soy Sergio Buil Diputado del bloque PRO Obviamente en Cambiemos Y soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Nacido oriundo del distrito de Rivadavia Que es un distrito del interior de la provincia en el noroeste Bueno, está hablando con un rivadaviense pero mendocino Tocayo en... Diputado, ¿en qué temática lo vamos a ver trabajando con mayor atención Y que ocupe su preocupación principal? Bueno, yo fui intendente de mi distrito durante bastantes años Así que estoy en la de asuntos municipales, en agricultura y ganadería Estamos aquí en población y desarrollo humano En pymes, en industria, en economía Y creo que me está faltando una, porque bueno, estamos resolviendo en estos momentos Pero, bueno, no recuerdo en este momento cuál es Pero temas relacionados con la actividad agropecuaria, la industria Y las temáticas locales, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los gobiernos locales Y lo regional, principalmente es mi interés Perfecto, sí Efectivamente, el diputado hace referencia hasta un momento inicial Precisamente esta es una de las comisiones constitutivas De las tantas que ya se vienen efectuando en este momento Diputado, ¿cómo evalúa usted estos progresos Que viene anunciando el gobierno Frente a la mirada crítica Que se presenta desde la sociedad Y con que no me alcance el dinero Que las economías regionales están viniendo abajo ¿Qué lectura le está dando usted a esta situación política actual? Creo que estamos viviendo un proceso de transición significativo Donde más allá de algunos cambios Desde el punto de vista económico Yo creo que principalmente hay una valoración En la necesidad de un cambio cultural Que creo que hace décadas que no se analizaba Siempre ponemos como el ímpetu en lo económico Que realmente es importante y significativo Pero en realidad si no cambiamos nuestros valores Nuestro compromiso, nuestra educación Como proceso de formación para relacionar justamente La formación y el trabajo Y poder apuntar un desarrollo de país Creo que es imposible avanzar Y en cuanto a la pregunta en concreto Comprendo la preocupación de la gente Pero por otro lado creo que es el camino Creo que es la forma Y así me parece que también lo han entendido La mayoría de los ciudadanos Con el apoyo que le dieron al gobierno En la última elección Y creo que también con el apoyo Que día a día le dan en comprender Que hay una necesidad de modificar cosas Que afectan al bolsillo de los habitantes Pero que por otro lado Generan una esperanza a futuro Una última pregunta, diputado Usted hace referencia a dos aspectos bien importantes Dentro de los grandes debates argentinos Que vive con cultura y educación ¿Qué tipo de cambios son los que usted hacía referencia? En cuanto a educación En la necesidad de apuntar a calidad de la educación Y que la educación está relacionada Con la necesidad de la productividad De mejorar la productividad de nuestro país Me parece que eso es Hay una falta de relación entre el trabajo y la educación Que ha sido uno de los fenómenos Que nos ha llevado a este retroceso Diputado, gracias Noticias Inmultí